¿Cuánto debe medir un bebé según su edad y sexo? Si ya viste en nuestro anterior vídeo sobre cuánto debe pesar un bebé, hoy hablaremos de la altura, otro aspecto clave en el crecimiento y desarrollo de nuestro pequeño. A continuación, te mostramos una tabla con los rangos de peso recomendados según la edad y el sexo del bebé. La talla de un bebé se evalúa en función de su edad y sexo, ya que cada etapa de desarrollo tiene requisitos específicos. A esto hay que sumarle factores que influyen como la genética, la salud materna y el tiempo de gestación. Durante los primeros años de vida, el crecimiento es rápido, pero a medida que el bebé crece, el ritmo se ralentiza. Lo importante es que haya un aumento de talla regular, sin variaciones muy bruscas, por eso es importante seguir al bebé de cerca. ¿Y cómo se consigue esto? Mamá y papá, para asegurar un crecimiento saludable de vuestro bebé, lo más importante es proporcionarle una alimentación adecuada y equilibrada, así como estimular su desarrollo motor con algunos ejercicios de estimulación adecuados para su edad. Aunque la altura de un bebé se evalúa en relación a su edad y sexo, es importante recordar que cada bebé es único y cada bebé sigue su propio patrón de crecimiento. Para eso está el pediatra, para evaluar que todo anda correctamente con el crecimiento y desarrollo del bebé. ¡Hasta la próxima!